Me emborracharé Solo sin tu amor Perdido entre licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Es tu culpa Es tu culpa Es tu culpa Es tu culpa Ahora si A tomar A tomar A tomar Y vamos a aborracharlo nomas Cumbia, cumbia Te quedo Te quedo claro Por tu culpa Solo Sin tu amor Perdido entre licor Lloró Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es tu culpa Por tu culpa Allí no es por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, es tu culpa, es tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé